¡Suscríbete al canal! ¡La carrera cuenta por el porcentaje de victorias! ¡Ya conocen este circuito! ¡Ya están trabajando con el volante gigante! ¡Para derribar, sí señores, esa banderilla! ¡Primera carrera del día! ¡Tiene la ventaja Johnny Magallón en este momento! ¡Se van a cruzar en el circuito! ¡Se van a abrir la puerta! ¡Cuidado! ¡Buen recorrido! ¡Para llegar al área de la puntería el día de hoy! ¡Tienen que trabajar con los discos! ¡Sienten los mitos ahí! ¡Hay que deslizarlos! ¡Tienen que cruzar la línea blanca de la mesa! ¡Pero no pueden caer, obviamente, en el piso! ¡De eso se trata la puntería el día de hoy! ¡Ah, mi rey, vamos arriba! ¡Atención con esto! ¡Tirito sabroso ahí! ¡Ah, vamos, esto es bueno! ¡Lanza Elías! ¡Coloca uno Magallón! ¡Hay que calcular! ¡Tener mucha precisión! ¡Andra para Magallón, Magallona! ¡Caier logró cinco victorias en la batalla! ¡Por la permanencia día domingo de eliminación! ¡Eso es historia! ¡Quiere comenzar con el pie derecho hasta el juego a la Villa Exatrona! ¡Además, mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador! ¡Una para Elías! ¡A la izquierda! ¡Porque la otra está tocando la línea! ¡Alunso, esto para que se quede ahí! ¡Tiene que cruzar la línea completamente! ¡Son un total de tres! ¡Elías! ¡Para el segundo de oro, papá! ¡Ya cruzó una Elías! ¡Le queda una a cada uno! ¡Le queda una a cada uno! ¡Le queda una a cada uno! ¡Suavecito! ¡Para la izquierda! ¡Buena primera carrera! ¡Lanza el Tarzán! ¡Se queda corto! ¡Lanza Magallón! ¡Johnny Magallona! ¡Colócalo 1 a 0 en la pizarra! ¡1 a 0 arriba en la batalla por la Villa Exatrona! ¡Y mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador! ¡El primer punto es para El Capi! ¡1 a 0 en la pizarra! ¡Favorece al equipo rojo a continuación la segunda carrera del día! ¡Jeguer Cintrón contra el Vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Venga papi! ¡Blanca el recorrido del Vaquero! ¡Tiene la ventaja apenas en los primeros metros! ¡Con la derecha papi! ¡A tu ritmo! ¡Busca el empate el Vaquero! ¡Jeguer escuchando las indicaciones! ¡A lo lejos de Viviano Michel! ¡Le chocaba la mano a Yoli Mangayón al Capi y a Ibir Cintrón! ¡Trabaja con el volante gigante, el Vaquero! ¡Hoy está en juego la comodidad de la Villa Exatrona! ¡El equipo que gane o retiene o se va a la Villa! ¡Se cruzan en el circuito! ¡Además cada uno de los atletas del equipo ganador se van a llevar mil dólares! ¡Vale, aprovecha mi vaque! Va a llegar primero el Vaquero al área de la puntería a trabajar con los discos, a deslizarlos por la superficie de la mesa. ¡Tres discos deben cruzar la línea blanca! ¡Vamos, dale, Jay! ¡Esa es, Jay! ¡Esa no termina de cruzar para el Vaquero! ¡Excelente, Jay! Y se ve el Vaquero, está tocando la línea blanca y no cuenta. ¡Venga, papi, venga! ¡Esa! ¡Excelente! ¡Llevan dos, Jayvier, Sintrón, lleva dos! ¡Búscala a la otra esquina! ¡Búscala a la devorar! ¡Vamos, Vaquero! ¡Le queda una, Jayvier! ¡Le queda una! ¡Lanza sin ver! ¡Lanza sin ver, Jayvier mirando a la cámara! ¡Se lo está disfrutando, Jayvier, Sintrón! ¡Regresa el Vaquero! ¡Que no ha colocado todavía ninguna! ¡Lanza a Jayvier! ¡Vaya! ¡Se le cayeron dos! ¡Bien, güey! ¡Bien, manigualito el Vaquero! ¡Se le cayeron dos! ¡Bien! ¡Jayvier! ¡Lleva una al Vaquero! ¡Están iguales! ¡Otra para Jayvier! ¡Vaya! ¡Bájale un poquito! ¡Venga, una madre! ¡Le quedan dos al Vaquero! ¡Que lanza la banda contraria para evitar chocar ese disco que está en posición! ¡Vuelve a caer! ¡Acompáñala con el brazo un poquito! ¡Hasta dónde fue rodando el disco! ¡Acompáñala con el brazo, vamos! ¡Otra para el Vaquero! ¡Por la victoria falla! ¡Jayvier! ¡Jayvier! ¡Se queda corto en el lanzamiento! ¡Está buscando el 2 a 0! ¡Estamos iguales! ¡Lanza a Jayvier nuevamente! ¡Y ahora sí! ¡Locaute! 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 ¡Locaute a Jayvier Sintrón! ¡Locaute a Jayvier Sintrón! ¡2 a 0 la pizarra a Jayvier Sintrón! ¡Punto para el campeón de la quinta! ¡Toma y dame reñido! ¡Nadie quiere perder ni un segundo en esta pelea! ¡10 puntos por la Villa Exatrón! ¡Venga! ¡Esa no más torba ahí! ¡Llevátela, llévátela! ¡Ya regresamos! ¡Todas, todas! ¡Toda que atrás! Es el circuito de velocidad, el escenario para la batalla. El día de hoy, 3 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo. Jayvier Sintrón a continuación contra el toro, Chuby Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Primera pasada para Chuby Almada. Segunda para Jayvier Sintrón que ya ganó el día de hoy. ¡Métele, métele, 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 métele! Cómo ha mejorado el equipo rojo. ¡Papi, cuidado ahí! Habían sido semanas complicadas para este equipo. Calma con calma, con caldita, vamos. Eso, papi, eso, a tu ritmo, a tu ritmo. Tranquilo, tranquilo. Sobre todo la semana número 2 en la cual estaba inspirado Chuby Almada. ¡Métale, Chuby, métale, métale, métale! ¿Qué tiene la ventaja en este momento? ¡Agua! También hay factores fundamentales en el equipo rojo. ¡Tranquilo, Jay! Para levantar la recuperación física. De Johnny Magallón. Se lo va disfrutando Jayvier. La fuerza de voluntad del boxeador olímpico. Que aquí está en su segunda pasada. Que ha logrado puntos así. Una decisión de Jayvier. Seguir compitiendo en la competencia de esa manera. ¡Aprovechala! Bien, Chuby, va. Allí lo recibe todo el equipo rojo. ¡Vean eso! Se lo está disfrutando Jayvier. ¡Sonríe, Jayvier! ¡Vaya, Chuby! Vamos, papi, ando, ando. Eso es algo importante. ¡Esa! Lleva una, Jayvier. Esa no cuenta, está tocando la lucha blanca. ¡Ese es, ese es! Lo ha dicho en repetidas oportunidades, Jayvier Cintrón. Esto ha sido una decisión personal de Jayvier. Seguir compitiendo con esa lesión. ¡Vaya, Chuby! Ahí es, ahí lo tienes. ¡Con esa, Jay, con esa! Lanza a Chuby, está buscando colocar el primero en posición. Bien, bien. Ese de Chuby cuenta. Lleva tres, Jayvier. ¡Jayvier! Jayvier Cintrón, otro punto para Jayvier. Que lo celebra con todo, Jayvier. 4 a 0 la pizarra. Allí está. Celebrando como un toro. Chuby, almada, que voltea y que lo disfruta. Aquí viene el toro. Se lo están disfrutando los dos. 4 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo en la batalla por la Villa Exatlona. Y el beneficio económico. Gracias por el apoyo. Me saludaron. Las energías se contagian y lo hice bien rápido. Sí. Y ahora poniéndonos en la seriedad. Te lo juro que yo pensé que se podían ir las dos. Cuando estén dos juntas, no saquen ninguna. Eso lo hiciste. Sí. Y porque si le dan un desecarga. Las tiraban las dos. Sí, pero si caen dos juntas cerca de la línea, tiren para ahí. Se pueden ir las tres. 4 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo que ha venido con todo para comenzar la semana número 14 en la competencia más feroz del planeta. Esta semana se define el grupo de cinco caballeros que estarán en la semana final del All Stars. Todos estrellas. A continuación, Johnny Magallón contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Aparece en escena Caña Caña Martínez. El cubano de Fontana, California, contra el Cap, que ya sumó el día de hoy. ¡Velocidad! ¡Venga! Allí chocó la mano con Javier Cintrón. Factor anímico siempre importante en cada carrera. Y lo está poniendo el día de hoy Javier Cintrón. ¡Vamos! ¡Se es campeón! Recuerden que el día 16 de enero usted va a conocer al campeón y la campeona de Hexatrón en Estados Unidos. ¡Venga, Iorid, con todos! Cada uno se va a llevar 200 mil dólares y al día siguiente comienza la casa de los famosos donde todo puede y va a pasar en su tercera temporada. Gracias, familia Telemundo, que siguen allí con nosotros. Una tradición, una filosofía de vida. ¡Venga, mi mamá! El show más longevo, el reality show que tiene más tiempo, más temporadas en la historia de Telemundo. Así como lo escucha y es gracias a ustedes. ¡Lleva dos el Capi! Vamos a ver qué hace el Capi. Yoridán lanza, se queda corto el Capi. ¡Yoridán, el Capi! ¡Falla! Yoridán vuelve a lanzar y se queda corto. No ha colocado ninguno todavía. Va a dejar ese que está sobre la raya, sobre la línea, Magallón. Un poquito más. No cuenta ese que está allí. ¡Falla, Yoridán! Esa nomás torba ahí. Regresa al borde de la mesa por el 5 a 0. ¡Falla! Yoridán lanza. ¡Cuenta! Lleva uno, Yoridán. Ahora Magallón solamente tiene uno en posición. Tienes a otra. Magallón calcula, lanza, falla. Regresa Martínez. Lanza, Yoridán. ¡Falla! Ahora tiene uno Magallón nada más. Al igual que Yoridán, están iguales en el área de la puntería. Están tocando la línea. Lleva otro Magallón, lleva dos. Y ese que deja sobre la línea es para tratar de empujarlo. Levemente, suave, para que termine de cruzar la línea. Regresa Yoridán. Desliza el zurdo. Otro para Yoridán. Yoridán a uno del primer punto. ¡Yoridán! Lleva dos, al igual que Magallón. Magallón. Está tocando la línea. Está tocando la línea. Por favor, pero la está tocando por un milímetro. Lleva dos. ¡Megallón! Yoridán. ¡Garra los dos! ¡Garra los dos! Ahora sí. Cuatro discos Magallón. Cuatro discos Magallón. Cinco a cero la pizarra a favor del equipo rojo. ¿Cómo ha venido el equipo rojo comenzando la semana número 14? Cinco a cero. Cayó el primer punto del equipo azul gracias a la Pantera Denise Novoa. Cinco a uno a la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación, por el equipo rojo. Johnny Magallón y por el equipo azul el vaquero. Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! ¡Y garra! Aquí quiere la reacción el vaquero Kelvin Noé Rentería. Se quiere enrachar el equipo azul. Todos ustedes ligando en la casa. Si son fanáticos del equipo azul y del equipo rojo, por supuesto, por Johnny Magallón. ¡Hacia la izquierda! Muy parejos. A trabajar. Con el volante gigante. Ya se mueve y saca un puerto. Cae la banderilla del vaquero, también la de Johnny. La ventaja la tiene el equipo rojo. Son cuatro puntos. ¡Está encendido el equipo rojo! ¡Vamos, mi Capi! ¡Llega el vaquero! Tranquilo, Capi. Ya tú lo tienes. Y también, Johnny. Se acerca a Katherine. ¡Eso, vaquero! El vaquero tiene un disco. ¡Lleva dos, el vaquero! Le falta uno, el vaquero, para colocar el segundo punto azul. Falla. ¡Mira, corto! Acompáñala, vamos. ¡Allá, hombre! Donde no pegue nada. Estuvo cerca el vaquero. Regresa Johnny, buscando colocar el primero. Hay uno que está tocando la línea y no cuenta. Dale, una más, mi vaquero. Se sale de la mesa. Muy fuerte. El lanzamiento del vaquero. Lanza a Johnny. Suave, suave. ¡Suave! ¡Ese es el tío! ¡Ándale! ¡Allí está! Cinco a dos, la pizarra. Reacción el equipo azul. Un segundo punto del equipo. El vaquero que el mismo es reintería. Coloca el punto. El reconocimiento de Johnny Magallón. Se quiere enrachar el equipo azul. Cinco a dos, la pizarra favorece al equipo rojo. Ha reaccionado el equipo azul. A continuación, Javier Sintrón contra el Tarzán Boricua. Elías tirado. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Vamos a ver si cae el tercer punto de Elías tirado. Aquí está Javier Sintrón, que ya sumó dos puntos el día de hoy. Ya lo tienes, ya lo tienes. A su ritmo y escuchando su cuerpo. Bien, Javier. ¡Cálmate! Cuidado ahí. Sí, buena subida. Bien. Tiene la ventaja Elías. Eso, para ese lado, Tarzán. Bien, bien, Tarzán. Recuerden, cuando termine la batalla, también antes de ella, puede ir a XatrónEU.com y allí puede espiar, presenciarse, el testigo de lo que está pasando en el campamento y también en la Villa Xatrón. ¡Venga, Tarzán! Ya lo tienes, papá. Si usted está llegando en este momento, perdía el equipo azul cinco a cero. Ha reaccionado con dos puntos. Ahora Elías quiere colocar el tercero. Eso, ya lo tienes. Coloca uno, Elías. Suave. Y hay menos fuerza. Ya lo tienes, vamos. ¿Hasta de qué lado? Hay que tener mucha precisión, mucha paciencia. ¡Alárgate! Pareciera que ese de Javier está tocando la línea. No, ese cuenta. ¡Venga, Tarzán! ¡Venga, Tarzán! ¡Lleva uno, Javier! Eso, papá. ¿Ahí lo quieres? Están iguales. ¡Ahí tienes uno abajo! ¡Déjase ahí! ¡Vámonos! Buscando el sexto punto sin trono por la Villa Xatrón el día de hoy. ¡Venga, Tarzán! ¡Venga, Tarzán! Segundo día del mes. ¡Lleva dos Javier! ¡Lleva dos Javier en elías! ¡No la muevas! ¡Cuídale, déjala eso! ¡Aquí está nuevamente! ¡Javier por tres! ¡Javier por tres! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Lockout de Javier sin trono! ¡Seis a dos! ¡La pizarra! ¡Cuatro puntos! ¡La diferencia! ¡No hay ganas de cómo se hace! ¡Riva el equipo rojo! ¡Riva el equipo rojo! ¡No hay ganas de cómo se hace! ¡No hay ganas de cómo se hace! Poco a poco reacción el equipo azul. Dos puntos de la Pantera. Denise Novoa, un punto del vaquero. Kelvin Noé Rentería. Seis a tres la pizarra. Favorece al equipo rojo. A continuación, Johnny Magallón contra el toro. Chuy Almada. ¡Cocentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera batalla! ¡Hay velocidad! ¡Hay potencia! ¿Quiere la reacción el toro? ¡Aquí vienen! ¡Listos, Maga! Pasan al lado de este servidor. Se escucha hasta la respiración familiar Chatlón. ¡Vétele, vétele, vétele! Como hemos comenzado el 2023. ¡Hacia adentro, Maga! Con toda la emoción. Que trae la competencia más feroz del planeta. Hoy una pesadilla. Un dolor de cabeza a las mesas. Con los discos. Para deslizarlos el día de hoy. Para colocar tres en posición. Unos atletas que prefieren dejar los discos en posición. Que están sobre la mesa. Sobre la línea blanca. Otros que prefieren retirarlos. ¿Qué haría usted? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siéntelo! ¡Viene a Magallón! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Siéntelo! ¡Vámonos! ¡Lanza a Johnny! ¡Soy al mismo lado! Ayer fue fundamental nuevamente. Cuando más lo necesitaba el equipo. Cinco puntos para Magallón. En el centro recto. En el centro. Derechito. ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Esos tres! ¡Vámonos! ¡Ya tenemos una! ¡Tenemos dos! ¡Dos para Magallón! ¡Venga, compadre! La primera cruzó la línea. Todos de una vez, ¿no? Se queda una a Magallón. Por el séptimo Magallón. Se queda corto en el lanzamiento a Johnny. ¡Eso, eso, eso! ¡Está perdido Magallón! ¡No consigue el disco! ¡Ahora sí lo consigue! ¡Eso, algo ya! ¡Me lleva uno, Chuy! ¡Magallón! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Johnny! ¡Suave, suave! ¡Ahí es! ¡Venga, venga! ¡Hasta atrás, compadre! ¡Magallón! ¡Se cae! ¡El disco estuvo cerca! ¡Venga, venga, venga! ¡Aí está! ¡Tiene la ventaja! ¿Cómo quedó ese disco de Chuy? ¡Por favor, casi! ¡Cayéndose! ¡Ahí está! ¡Ahí es Magallón trabajando! ¡Entre esos dos discos que ya están en posición! ¡Hasta dónde rodó el disco de Magallón! ¡Dos para Chuy! ¡Ahí está! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Chuy está buscando el cuarto punto! ¡Chuy! ¡Ahí está el toro! ¡Seis a cuatro la pizarra! ¡Cuarto punto para el equipo azul! ¡Que reacciona poco a poco! ¡Celebra el de Tucson, Arizona! ¡Seis a cuatro la pizarra favorece al equipo rojo! ¡A continuación, Javier Cintrón que lleva tres puntos el día de hoy contra Yoridán Martínez! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! Yoridán Martínez buscando acercar al equipo azul un poquito más en el marcador buscando el quinto punto para ser más empecífico. ¡Rimbo, rimbo, rimbo! ¡Allí va el amante del béisbol! ¡El de Fontana, California, al cubano! ¡Hacia adentro, hacia adentro! ¡Aquí viene el de Bayamón dejándolo todo! ¡Tienes que llegar! ¡Se exprime Javier! ¡Como siempre! ¡Así lo conocimos en la quinta! ¡Para que tengan una idea! ¡Ya hay que hacer memoria! Javier Cintrón en la quinta temporada apenas en la segunda semana sufrió un gran corte, profundo corte en una de sus manos. Peligraba su continuidad en la quinta temporada. ¡Superó ese corte! Y terminó siendo el campeón. Joridán llega al área de la puntería. ¡Muestra tu poder! ¡Y cómo en el boxeo! Escuchen las indicaciones de Chuy Almada cuando dice, acompáñalo. Estamos más cerca que ahorita. Se refiere al lanzamiento. Un besito ahí cae. Son los términos del circuito. Coloca uno, Joridán. A buscar los discos de la quinta y vuelta para él. Están más cerca que ahorita, vamos. Mentira, vamos. ¡Más fuerza, más fuerza! Todos los términos que usted puede escuchar, acompáñalo. Un besito, sóplalo. Uno para Javier. Hablan de la delicadeza del lanzamiento. A eso se refieren. Otro para Joridán. Le queda uno a Joridán. Lanza Javier que le quedan dos. Acáre esas dos y te vas a la derecha. Le gritaban que agarrara los dos discos, pero solamente tomó uno. Otro para Javier. Están iguales, están iguales, están iguales. Javier Sintrón. Javier Sintrón. Javier Jesús Ocasio Sintrón por cuatro. Bailando reggaetón, disfrutándolo. ¿Qué más puede pasar el día de hoy, Javier? Séptimo punto para Javier Sintrón y para el equipo rojo. Siete a cinco en la pizarra. Se acerca en el marcador el equipo azul. A continuación, Johnny Magallón contra el Toro. Chuyo Almada. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Como diría Joridán Martínez. Se puso bueno esto. Siete a cinco la pizarra. Se acerca en el marcador el equipo azul. A pesar de la rivalidad aquí la pasamos muy bien. Hay una buena camaradería. Las palabras de cada uno de los atletas del equipo rojo, del equipo azul. Son importantes. Se van creando, se van quedando en la memoria de todos ustedes. Estamos en las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron. ¿Podrá el equipo rojo quedarse en la villa Exatron? ¿O el equipo azul va a salir del campamento? Ahí la dueles. ¡Ese es, ese es! Johnny lleva una. Capi, un poquito diagonal, Capi. Un poquito diagonal, diagonal. Dos para Johnny. Buscando el octavo. Calcula Magallón, calcula Magallón. Falla. Regresa el toro. Muy bien, Chuy, vamos. Ok, ahí está. Lanza Chuy. Chuy lleva dos. Pero Magallón, Magallón colocó el tercero. Buena batalla. Buena batalla en el área de la puntería. Domina Magallón. Allí está. Cayó el octavo punto. El octavo punto para el equipo rojo. 8 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo en este momento. 8 a 5 la pizarra favorece al equipo rojo que está buscando el noveno punto. El match point. A continuación, Javier Sintrón con ritmo perfecto el día de hoy. Con cuatro victorias para el equipo rojo. Y por el otro lado, en el equipo azul, el vaquero Kelvin Noé Rentería que también ganó el día de hoy. Concentrados, listos. 3, 2, 1. La pesadilla del equipo azul. Está en este momento en el circuito Javier Sintrón. Pero aquí está el vaquero. Buscando meter nuevamente en la batalla en el marcador en el equipo azul. Recuerden, hexatloneu.com cuando termine la batalla o antes de la misma. Para ver qué está pasando en la villa, en el campamento. Para espiar la convivencia. Y si quiere un poco más de contenido. Les recuerdo que también estamos en la red social de TikTok. Allí estamos como hexatlone.e.u. Se chocan las manos el vaquero y Javier. Para relajarse un poco en el circuito. Y en la semana que apenas comienza, un caballero se retira el día domingo. ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! Allí viene Javier. Escucha los pasos el vaquero. Lanza el vaquero. Ya estás ahí, ya estás ahí. ¡Una para el vaquero! Dejá esa ahí, dejá esa ahí. Llegó la pesadilla azul. Lanza Javier. Coloca al primero Javier. Tiene uno el vaquero en posición. ¡No se le piso! Pero besito esa. Ese es un bebé. Estás ahí, estás ahí. Estás cerca los dos. Un toquecito a esos dos y ya. Otra para Javier. Lleva dos. El vaquero puede liquidarlo con un solo toque. ¡Javier! ¡Javier Cintrón! ¡Knockout! 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 Cinco victorias el día de hoy. Para el de Bayamón. Para el boxeador olímpico que ha llegado en la semana 14. Inspirado con los discos. Durmió con los discos Javier. 9 a 6 la pizarra favorece al equipo rojo que está buscando cerrar la batalla el día de hoy. Área de la puntería, los discos y las mesas que han sido un dolor de cabeza para más de uno. El día de hoy. A continuación para tratar de cerrar la batalla el día de hoy. Yoni Magalloni para tratar de evitarlo. Elías tirado. Concentrados. Listos. 3, 2, 1. Podría ser la última carrera. El sol ha sido aplastante el día de hoy. Pero aquí lo van dejando todo para ustedes. Equipo rojo y equipo azul. Como le grita Elías al Capillón y Magallón. Se prende la banca azul. Venga, venga con todos los poderes, mi señor. ¡Eso está! ¡Ven, ven, ven! Grita el equipo rojo. Catherine también, el equipo azul. Chuy, la pantera, el bajero. Y ahí quieren. ¡Venga, Yoni! ¡Venga, vamos! Es un concierto de área de la puntería. ¿Quién hace una bulla si el equipo rojo o el equipo azul? Es la locura. El equipo azul quiere evitar, quiere desconcentrar al Capi. Uno para Elías. Todos gritan. Es la locura en este momento. Uno para el Capi. Están iguales. ¡Eso! Se metieron todos en el área de la puntería. ¡Eso está! La pantera detrás del Capi. Elías. Elías, lanza. ¡Eso, Capi! ¡Eso, Capi! Así hemos comenzado en 2023. ¡Vamos, papá! El equipo rojo quiere el punto, quiere la Villa. Elías quiere evitarlo. Aquí podría acabarse todo Elías. Le falta uno. ¡Qué manera de empezar el año, Yoni Magallón! ¡Yoni Magallón! ¡Yoni Magallón acaba de colocar el décimo punto! ¡La Villa roja! ¡La Villa roja! ¡La Villa del Capi y de sus compañeros! ¡Allí brinca el equipo rojo! ¡Todos los atletas del equipo rojo se llevan mil dólares! ¡Familia Exxon! ¡Estados Unidos! ¡La Salto! ¡La Villa! ¡Qué bella de Campi! ¡Eso! 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 ¡Eso!